Dice what What no se dice, yo digo what Voy a intentar pronunciar muy bien Porque el inglés yo veo mi experiencia Es que Aún Con los esfuerzos que hacen los profes y eso, la gente no acaba de pronunciar bien Y no cuesta nada Cuesta saber como se pronuncia Entonces tu pusiste What no se No, no puede ser Are you no puede ser ¿Por qué no puede ser? Porque si fuera Are, esto tenía que estar presente continuo No puede ser Además que hay verbos que no se pueden usar presente continuo Want No se puede usar presente continuo Entonces tiene que ser presente simple Presente simple va a tener auxiliar bien What do you want ¿Y qué significa esto? What do you want me to do about it ¿Qué quiere decir? Atención a la pronunciación What do you want Want me to do about it ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieres tú Que yo haga sobre eso? ¿Y qué hago yo con eso? Eso es What do you want me to do about it ¿Qué quieres que haga yo con eso? O sea, ¿qué hago? ¿Y qué hago? En español, andaluz ¿Y qué hago? Que el niño no lo estudia ¿Y qué hago? Eso es así What do you want me to do about it? ¿Qué quieres que haga yo sobre eso? O sea, que no puedo hacer nada sobre eso My evening classes Está interesante Tenéis que ver El tiempo, no El tiempo sabéis que es presente El género Classes Es plural Entonces no puedo llevar la S al final En este Start Start Es distinto de Stark ¿Conocéis a Tony Stark? Tony Stark ¿No sé quién es Tony Stark? Iron Man Yo Y luego está la familia Stark De Juego de Tronos Que es la otra He Simon Home From work One day From work No es work It's work It's work It's work It's work One day When He Something Shining 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 On the pavement Pavement Simon Y aquí os ponen que ponen el verbo Walk Walk Que significa andar Y notice De noticia Que es darse cuenta de algo Entonces si son los dos en pasado Aquí pasa algo Que esto interrumpe Simon Simon Was walking home Estaba andando a casa del trabajo Es decir, estaba volviendo a casa del trabajo Un día cuando él se dio cuenta Un día cuando él se dio cuenta Pasado simple Aquí tenemos Algo que ocurre en el pasado Continua Él va andando Y algo lo interrumpe De pronto se da cuenta De que algo brillaba en el pavimento En el suelo Simon Was walking Home From work One day When he noticed Noticed La D Al final Noticed Something Shining On the pavement Bien 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 Y luego esta es Robert 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 Had a book In his head That Not Read Read It Roberto tenía un libro en su mano Pero no lo estaba leyendo Aquí la confusión puede ser que en español Tú puedes decir que tiene un libro en la mano Pero no lo leía Y tú entiendes eso Que no lo leía es que no lo estaba leyendo Pero en inglés es distinto No puedes poner no lo leía Que no lo leía es que no lo leía nunca Para decir Que no lo estaba leyendo en ese momento en particular Tenéis que poner He wasn't reading it Uno listo ¿Qué ha puesto aquí? ¿Qué había puesto, Carmen? Hello, Dad I'm in Birmingham It's pouring with rain ¿Qué significa It's pouring with rain? Pouring Pouring It's pouring with rain Está cayendo una Pero una que está cayendo Pour El que está lloviendo Pero mucho ¿Vale? Acántaros And I Y pone Not have any money Any money Not have Is I haven't Got I haven't Primera persona singular Got What else? How often How often Es cuán a menudo tú haces algo Si tú hablas algo que haces a menudo Usa el tiempo que se usa cuando haces algo a menudo Que es el presente simple How often Do you go on holiday? Y ahora sí, Colin Janet And Daniel Oh, Nikita Is Married For Nine years In Mexico Oh, no Nikita I Y pone Be El verbo ser Pues si pone For Since Tiene que ser present perfect Have Porque es plural Son dos They Have been Married For nine years Ok Do you have